Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de rinoceros al alcance de todos y bueno en este vídeo tutorial vamos a ver lo que es como llegar a modelar en rino un engranaje helicoidal listo ya que estamos como como hablando mucho lo que no siendo elementos así como mecánicos entonces obviamente este elemento no nos podía faltar vamos a además de usar reino usar la herramienta de gear generator listo la pueden descargar de un vídeo de mi canal de cómo descargar ya genera entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer va a llegar y irá a mi programa para que empecemos como todo es de desde cero y no hayan así como inconvenientes de que ya lo tenía hecho que no lo tenía hecho sino que lo empecemos desde cero listo entonces aquí vamos a ir aquí quitamos el grid el show diámetro y vamos a ir aquí a la cantidad de dientes la cantidad de dientes que voy a crear por ahí que 22 y el de esta pequeña va a ser de por ahí 13 listo es pox entonces voy a colocar a colocar esta parte de aquí se la colocar únicamente 3 el diámetro de aquí está esta parte de acá la voy a colocar en 1.8 y la de aquí la voy a colocar por ahí en 1.4 listo entonces bueno aquí los dientes 22 0.25 es pox perfecto listo entonces aquí es pox voy a ir a exportar listo y le voy a colocar un nombre que se va a llamar engranaje helicoidal listo entonces voy a reemplazarlo aquí ver a mi escritorio listo voy a buscar dicho dicho documento y lo voy a llevar a mi interfaz de arreno le voy a decir que lo quiero importar import un referente layers, comparación de cursos y automático listo entonces tenemos estos elementos que vemos acá para crear el elemento helicoidal vamos a hacer lo siguiente seleccionó estos dos elementos era solid, subplaner code y spray listo entonces aquí los elementos por ejemplo que sean de 2 listo entonces aquí voy a colocar un wireframe listo lo que va a hacer ahora es crear aquí están rectos los voy a crear de tal manera que queden helicoidales voy a ir aquí a transformar y voy a seleccionar un comando que se llama twist listo entonces doy clic aquí en la intercepción de estas dos líneas listo doy clic ahí luego me dice que cuál es el siguiente doy clic aquí listo y luego me dice que cuál es el ángulo el primer ángulo o el punto de referencia primordial entonces aquí en la parte de referencia objetos tengo el mid activo doy clic de aquí de este mid a este mid de acá listo entonces automáticamente me crea este esto que ustedes ven acá listo entonces voy a seleccionar este hacer lo mismo de aquí hasta aquí listo aquí en rigid listo entonces como ustedes pueden ver lo di inverso listo listo y bueno me voy a seleccionar el siguiente mid y en infinit la colocar que yes listo listo entonces aquí es exactamente lo mismo damos clic de aquí hasta el siguiente mid listo entonces como ustedes pueden ver lo di inverso listo y bueno me voy a seleccionar el siguiente mid así sino normal y de aquí hasta acá y de este mid a este mid de acá listo y automáticamente se me crean como esta ilusión que ustedes ven acá entonces ahora sí podemos hacer el resto de detalles entonces selecciono por ejemplo esta curva de aquí y estas curvas de acá le doy un meijol listo en esta polisuperficie hasta aquí para darle como mucho más realismo a mi engranaje helicoidal listo posteriormente en otro video que hay en mi canal verán como se puede llegar y animar este par de objetos para que quede pues algo mucho mucho mejor y que vean como como podría ser el nivel que se puede alcanzar listo dan enter para repetir el comando del meijol dan enter aquí le chengan de aquí hasta aquí y esperan a quien de resultado listo listo ya ven ustedes el resultado como les digo de esto que ustedes ven acá listo es sencillo y complejo a la vez depende a dependerá ya el el nivel como les digo que ustedes deseen darle listo aquí ya vamos a ver un poco hacia acá listo para que sea como un poco más despacio y ya lo ven ahí si ven ese espacio que hay para que cuando vayamos a animar pues se respete como ese esa tolerancia por decirlo ahí listo como siempre les hago la invitación a que eh se suscriban a mi canal en youtube y que visiten todos los sitios que se encuentran en la descripción del vídeo donde pueden estar enterados de todos los tutoriales de Rino 3D listo espero les haya gustado como siempre yo soy Santiago Salazar y este fue un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos gracias